Los islamistas del Cáucaso Norte se están encargando de mantener muy vivo el miedo a que se produzcan atentados durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. La antorcha ha llegado este lunes a Volgogrado y coincidiendo con este hecho, una web yihadista ha difundido el vídeo de adiós de los dos presuntos autores de los atentados suicidas de diciembre en esta ciudad rusa. Dos hombres que además de reivindicar los ataques aseguran haber preparado un regalo para Putin y los turistas en Sochi. Quedan algo menos de tres semanas para que comiencen los Juegos Olímpicos y la ciudad que acogerá la cita junto a las montañas del Cáucaso ya está prácticamente en estado de sitio con miles de policías desplegados en cada esquina y cada instalación. El 29 y 30 de diciembre dos atentados suicidas dejaron en Volgogrado a un millar de kilómetros de Sochi 34 muertos pero sobre todo alimentaron el miedo a un atentado durante la cita olímpica. Estados Unidos se plantea ahora cómo evacuar a sus ciudadanos y deportistas de la ciudad si llega a producirse el temido ataque.